El plan solamente de empezar a danzar Saltar la valla y salir corriendo Desayunar contigo en algún agujero Acabar el día medio palo El plan para mí era hacerme un hueco Y esperar que acertaran de lleno Pasar de largo, salir ileso Esquivar al maldito sol de invierno El plan nunca fue salir huyendo Aquel gesto fue una trampa a fuego lento Después de firmar un documento El plan nunca fue salir corriendo Nunca quise ser viento No es mío, no quiero, huele a olvido De todo lo que un día fue mío ¿A qué es esta vacía? Tengo miedo Los mapas son desiertos sin tu aliento El plan nunca fue salir huyendo Aquel gesto fue una trampa a fuego lento Después de firmar un documento El plan nunca fue salir corriendo El plan nunca fue salir huyendo No pude romper aquel momento Después de firmar un documento Después de firmar un documento Después de firmar un documento Nunca el plan fue salir huyendo Nunca el plan fue salir huyendo Nunca quise ser viento